Hace tiempo que siento lo mismo, hace tiempo yo sigo el instinto, que hace tiempo tu me dejaste de querer A mi me gusta cuando bailas así, juegas con mis sentimientos, no me los puedo olvidar Hace tiempo que me dejaste de querer, y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él Yo no puedo saber que no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él Yo no puedo nada, yo no puedo sin él Es banal, yo no puedo sin él A mi me gusta A mí me gusta Si me miras pareces distinto y tus ojos me hacen pesar Que en el tiempo tú me dejaste de querer A mí me gusta cuando bailas así Me juegas con mis sentimientos, no me lo puedo olvidar En el tiempo que me dejaste de querer Y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él Yo no puedo sober, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él Yo no puedo sober, no soy nada sin él Es que me siento triste y cariño A mí me gusta cuando bailas así Es que me siento sola, cariño Es que me siento triste y cariño A mí me gusta cuando bailas así Y si me siento todo loco y no, en una visita me tratas así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No lo puedo sonar, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No lo puedo sonar, yo no puedo sonar sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él A mí me gusta cuando la salsi A mí me gusta cuando la salsi